Bien, buenas tardes a los miembros que hay de la corporación, a todos los asistentes. En la mesa me acompañan Francisco Mateo Astrativa, bibliotecario, y tenemos la suerte de tener hoy con nosotros al profesor del Departamento de Estudios Latinoamericanos, Luis Millones Figueroa, natural de Lima, Perú. No voy a presentar al personaje porque es una parte que le va a corresponder y lo va a hacer bastante mejor que yo, Francisco. Yo sí quería hacer una introducción en este acto. Quiero empezar diciendo que el acto de hoy es uno de los muchos que vamos a celebrar. Voy ahora a hacer una breve reseña con motivo del quinto centenario de Pedro Cieza de León, del cual tampoco me voy a extender porque teniendo aquí al profesor Luis Millones, pues sería un atrevimiento por mi parte y prefiero escucharlo a él y seguramente aprenderé más cosas. Pero sí quiero empezar por agradecerle a una comisión que se creó, y en este caso dicen muchas veces que se crea una comisión cuando no quiere que las cosas se hagan. Pues depende de las personas. En este caso, como eran personas competentes, las cosas se hacen. Esa comisión formada por Luis Garraín, que es el cronista oficial de Llerena, por Francisco Mateo Alcaciba también y por Manuel del Barco, que es el director de nuestra Universidad Popular. Los tres se pusieron a trabajar con unas directrices exclusivamente de temas de presupuestos y de posibles contactos y demás, y son los que ya han hecho que dé a la luz las partes de las gestiones que hayamos tenido que hacer desde la parte institucional un programa que empieza hoy. En este programa, que yo creo y les tengo que dar la enhorabuena, han colaborado instituciones como la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, la Asociación Extremeña de la Historia y la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Juste. Y empezamos hoy con... Bueno, ya se empezó con lo que ha sido la convocatoria del primer premio de investigación histórico Pedro Cieza de León. Hoy tenemos esta conferencia de las Crónicas del Perú de Pedro Cieza de León, por el profesor Luis Millones Figueroa. Tenemos también el día 30 de junio el Brindis con la Marquesa, que es una recreación teatral histórica con el personaje de Pedro Cieza de León, por una compañía de teatro. La diosa cómica, que está enmarcada, ya digo, dentro de estos actos, y también dentro de lo que será el Llerena Monumento Gastronómico, que como sabéis es un evento gastronómico-cultural que llevamos a cabo a final de junio, a principio de julio. El día 5 de agosto será la presentación del documental sobre la vida de Pedro Cieza de León, que la Asociación Mórrime está elaborando por encargo del Ayuntamiento. El 6 de agosto va a haber un acto conmemorativo del nacimiento de Pedro Cieza de León, con el descubrimiento de una placa en el lugar que sabéis, que es el Parque Cieza de León, y va a estar seguido después de una actuación musical. El 6 de septiembre se va a presentar un cómic didáctico sobre la vida de Pedro Cieza de León, que está editado por el Ejercitísimo Ayuntamiento en colaboración con la Diputación de Badajoz, y de los cuales la propia comisión han sido los autores de los textos. Y el ganador de este año de los premios de cómics de Llerena es el que va a hacer precisamente la ilustración. Entre el 25 de septiembre y el 22 de diciembre habrá una exposición didáctica sobre Pedro Cieza de León, del príncipe de los cronistas de India y su tiempo, que va a estar en el Museo Histórico de la Ciudad de Llerena, conocido por el Palacio Episcopal, por muchos ciudadanos. Entre el 26 y el 27 de octubre, dentro de lo que son ya las decimonovenas jornadas de historia en Llerena, pues, como es lógico, esta edición se la van a dedicar al quinto centenario del nacimiento de Pedro Cieza de León, y, como sabéis, lo organiza la Sociedad Extremeña de Historia. El día 27 de octubre será la entrega del primer premio de investigación histórico Pedro Cieza de León, que además queremos que tenga continuidad en el tiempo. Y entre el día 21 y el 22 de octubre habrá la celebración de un seminario, Pedro Cieza de León y la conquista y evangelización del Perú, que está organizado por la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste. Hay también un ciclo de cine iberoamericano, que está organizado por la Asociación Cine Club de Llerena y Cismoteca de Extremadura, los cuales también quiero agradecerles esa colaboración. Las proyecciones serán en el CIS Campiña Sur, como sabéis, se tiene la entrada por la calle San Antonio, y creo, sinceramente, que es un programa bastante ambicioso y que va a llenar la vida cultural de Llerena y va a hacer que conozcamos mejor a personajes como Pedro Cieza de León. Por mi parte, nada más, agradezco también a los medios que están aquí, que dan difusión de lo que hacemos, tanto a Onda Ocero, a Televisión Campiña Sur, y sé que no está como medio de comunicación, pero siempre está también al pie del cañón. No sé si como Sociedad Extremeña de Historia, o Morrimel, pero al final es el mismo. Es decir, que está aquí con nosotros. Así que gracias a todos, y yo no tengo nada más que deciros, y seguramente lo que viene ahora será lo interesante, y le voy a pasar la palabra a Francisco Mateo para que él siga con el acto. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por su presencia. Me toca a mí, como ha dicho el señor alcalde, hacer la presentación del profesor 2.000 millones de Figueroa, el mayor especialista en la obra y la vida de Pedro Cieza de León. Desafortunadamente, otros grandes estudiosos, antes de que los 1.000 millones, que se dedicaron al estudio y a la construcción de la obra de Pedro Cieza de León, pues todos ellos han aparecido, con lo cual podemos decir que Don Luis Miguel Figueroa es actualmente el mayor especialista en la obra de nuestro polimio año de México. Él es licenciado por la Pontificia, por la Universidad Pontificia, Universidad Pontificia Católica del Perú, del Ejecutivo, perdón, y también por la Tajo Universidad. Desde 1998 es profesor del Departamento de Español y doctor del Programa de Estudio Latinoamericano en el Colby College de Maine, en Estados Unidos, que es donde actualmente trabaja y ejerce su labor docente y también su labor académica, porque tiene responsabilidades dentro de esta universidad a nivel académico. Los intereses de investigación del profesor Millones, él comenzó su interés por la ciencia, por la historia, con la corriente para el profesor de León, pero lógicamente ha ido ampliando su estudio y fruto de ello han sido las numerosas publicaciones que tiene, tanto en castellano como en inglés. Los centros de interés de su currículum y de su historial académico todos giran en torno al mundo precolombino y al mundo colombiano-americano, pero también es un estudio muy interesante sobre lo que es la ciencia moderna y la historia de las ciencias naturales en el Nuevo Mundo, en América. También ha hecho numerosas investigaciones sobre la actividad de los jesuitas en América y las relaciones con Europa. Actualmente, también tiene una labor importante como editor, trabaja en el consejo editorial de la revista CLAR, una revista de estudios latinoamericanos de la revista colonial, un consejo de Nueva York, y aparte de eso también pertenece al comité editorial de la editorial de la revista de la revista Tiene numerosos premios y condecoraciones en torno a su labor científica, entre los que cabe destacar el premio de Humanidades Ambientales, los jesuitas y los gobiernos de la historia ambiental por el trabajo de ciencias. También, se le dio una mención de honor, el premio al mejor artículo de Joseph T. Clicentri, no sé si lo que se llama. Sí, sí. Él ha trabajado aquí en España en colaboración con el CSIC, con el Centro de Investigaciones Científicas, concretamente con el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, también estuvo trabajando en la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Filología en el año 2009. En fin, que su relación con el mundo académico español permanente desde que empezó sus labores científicas es un ir y venir de América a España y de España a América y hoy en concreto es un honor tenerlo con nosotros aquí en Llerena. Él ha hecho un esfuerzo por echar con nosotros no quería percibirse de ninguna manera a la celebración del Centenario de Cicla de León, por lo que ha supuesto Cicla de León en su trayectoria personal y también profesional, justamente, y es agradecerle, como digo, el esfuerzo y el interés que ha mostrado. Es una persona que ha brindado una gran ayuda, como ha dicho Valentina, en el rodaje del documental que se está realizando, pues ha aportado todo su conocimiento de una manera desinteresada y además entusiasta. Creo que en la conferencia podía atenderme en la relación de su currículum, pero creo que lo importante y lo que nos ha traído hoy aquí es este reencuentro después de 500 años con la figura de ese intendente que en verdad necesita una rededición su obra. Las redediciones que hay en el mercado son muy difíciles de conseguir y son ediciones agotadas. Ahí tenemos una tarjeta para el título. No lo digo yo, no lo dijo Luis ayer en el 512. Bueno, es un buen empeño en lo que podemos poner, ¿no? Una rededición de Cieza de León porque como dice Luis, realmente Cieza de León es de los pocos cronistas que el castellano que utilizó, ha sido un castellano llano, aunque sea del siglo XVI, es de los pocos cronistas que todavía se puede leer con muy poca ayuda. Y eso es un poco como a lo que él está a buen segundo señalado en Cieza en su ponencia. Y nada más, tiene la palabra don Emiliano Fidero. Gracias. Sí, 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 sí. Perfecto, perfecto. Gracias. Aquí. Creo que está bien. Está bien. Bueno, estoy emocionado. Estoy emocionado porque para mí estar aquí ahora en Llerena hablando de Cieza de León es una especie de sueño, de verdad. Hace 20 años, exactamente, casi 20 años yo estaba viviendo en Madrid y ya tenía un interés muy profundo por Cieza de León y entonces con mi mujer, no era mi mujer todavía, pero mi novia, digamos, agarramos un coche e hicimos un viaje por Extremadura. Y en ese viaje por Extremadura que subimos hacia Cáceres, Trujillo, paramos en Guadalupe primero, pero toda la intención del viaje, es decir, el viaje solo se me había sentido si parábamos en Llerena. Entonces, hace 20 años, una tarde así como hoy, soleada, la recuerdo, paramos en Llerena del cual no sabíamos nada. Nunca habíamos venido por acá y éramos dos extranjeros caminando por el pueblo y no había nadie. Caminábamos por la plaza, damos vueltas y no había nadie. Entonces, pues, comencé a preguntar simplemente a las personas si había quizá una persona que me podía informar acerca de este cronista Cieza de León. Entonces, las personas sí, dos o tres me fueron guiando y me fueron llevando a mostrarme un poco del pueblo. Vi la estatua de Cieza de León, tengo todavía una fotografía en blanco y negro de esa época y entonces me indicaron a hablar con el cronista oficial. Para mí fue una sorpresa también saber que en España había cronistas oficiales de los pequeños pueblos, ¿verdad? Pero entonces tuve la fortuna de encontrarme con Luis Garraín y de partir unas cuantas horas y saber de sus ya intereses sobre la inmigración generos y ese encuentro y esa estadía pequeña estadía en Llerena me entusiasmó más a continuar mi trabajo. Volví a Madrid trabajando y fruto de todas esas investigaciones fue un libro que publiqué y que digamos resumió todas esas investigaciones de varios años y del cual me siento muy orgulloso. Como fue una de las primeras investigaciones que hice para mí guarda un especial cariño ese libro y entonces cada cierto tiempo vuelvo al tema y siempre trato de mantenerme al tanto de las investigaciones que surgen sobre Cieza de León. Qué sorpresa la mía cuando un día abro mi correo electrónico y recibo un mensaje casi misterioso de un tal Ángel Hernández que decía que la asociación Morremert quería hacer un documental ¿verdad? sobre los 500 años de Cieza de León y si daba la casualidad que yo estaría por España en esas fechas. Bueno ha sido digamos un poco difícil finalmente estar acá por algunas circunstancias personales también pero agradezco entonces mucho esa iniciativa de la asociación cultural Morremert de pues contactarme y hacer que yo pueda venir aquí y por supuesto al ayuntamiento de la ciudad de Llerena que hace posible pues estar con ustedes hoy. Entonces creo que esta breve introducción es simplemente necesaria para comunicarles la emoción que tengo de estar aquí. bien entonces Pedro Cieza de León 500 años de historia en el campo de las humanidades el paso del tiempo suele poner a cada uno en su sitio y por eso en las bibliotecas y archivos de todo el mundo se acumulan libros y documentos que a menos que uno sea especialista ya nadie lee. El encuentro de culturas que se inició a finales del siglo XV produjo cientos de miles de textos pero no son muchos los textos que se siguen leyendo hoy y es todavía más reducido el grupo que ha alcanzado el elusivo título de clásico de las letras del llamado periodo colonial. Ha pasado ya un buen tiempo para preguntarnos si Pedro Cieza de León escribió un clásico y si es el caso ¿qué significa esto para la Villa de Llerena? Durante muchos años y quizá todavía en las escuelas del Perú se enseñaba que había tres textos del virreinato que todo ciudadano bien formado debía conocer. Uno los comentarios reales del inca Garcilaso de la Vega dos la nueva crónica y buen gobierno de Fevilpe o Amán Poma de Ayala y tres la crónica del Perú de Pedro Cieza de León. Esto sólo quería decir que el currículum escolar obligaba a la mayoría de peruanos a leer unos cuantos pasajes de cada obra seleccionados para ejemplificar unas pocas ideas que han circulado en el imaginario nacional por generaciones. Quizá la más popular de estas ideas era que el origen del autor se reflejaba en su texto y suponía una determinada posición sobre los eventos de la conquista y el periodo colonial. Así, por ejemplo, Guamán Poma debía ser el representante de la población indígena diezmada y explotada por el proceso de conquista y el sistema colonial y su texto una clara condena de todo lo que significó el dominio español desde que Francisco Pizarro mandara ejecutar al Inca Tahualpa. A decir verdad, muy pocos maestros se daban el trabajo de leer el complejo texto de Guamán Poma y la mayoría se contentaba con presentar un manojo de sus impresionantes dibujos en los que la condena de los abusos de funcionarios y eclesiásticos coloniales no dejaba ninguna duda. Y así, Guamán Poma vino a ocupar en el imaginario nacional el espacio de la víctima que denunciaba con efectivas imágenes la destrucción de las comunidades indígenas andinas. Mucho trabajo ha sido necesario para ir desvelando los misterios de la elaboración y las connotaciones de la carta manuscrito y sus cientos de dibujos cuyo original se conserva en la biblioteca del Palacio Real en Dinamarca. Pero luego de una serie de ediciones y estudios desde una variedad de disciplinas es posible tener una visión mucho más matizada de los motivos que perseguía Guamán Poma con su texto. Así, por ejemplo, es claro que la creativa recreación histórica en la que narra el recibimiento de Francisco Pizarro por su padre está orientada a sentar las bases legales y políticas de una alianza entre la corona y su grupo étnico y en la que no toman parte los incas. Y también que su proyecto de gobierno para el Perú propone una posición para sí en la élite del poder y mantiene la situación de los hombres y mujeres de las comunidades indígenas andinas en un estado de subordinación. No es mi intención tratar de explicar las múltiples dimensiones de la nueva crónica y buen gobierno, sino suelo sugerir que, gracias a los magníficos avances en el estudio de esta obra, hoy es mucho más fácil evitar esa imagen simplificada de Guamán Poma como voz y defensor de los indígenas e incluso equivocadamente de los incas vencidos. El caso del inca Garcilaso es muy diferente. Frente a la hibridez lingüística y a la necesidad de una lectura de la iconografía que exige el texto de Guamán Poma, el estilo diáfano de los comentarios reales ofrece una plácida lectura a cualquier lector, incluso 400 años después, por lo que la prosa del inca ha sido reconocida con justicia como una de las mejores del renacimiento europeo. Pero para el imaginario nacional, lo principal es que Garcilaso encarna la ilusión de una resolución mestiza para el encuentro de las culturas española y andina. Al ser hijo de un capitán español y de una mujer de la élite cusqueña, al ser bilingüe y bicultural, al haber vivido en ambos mundos, Garcilaso es la figura que se ha prestado para representar a la identidad nacional, al primer peruano. y así no nos debe de extrañar que hoy día el nombre de Garcilaso sea omnipresente en la sociedad peruana. Hay, por supuesto, calles y plazas con su nombre, así como restaurantes, librerías y marcas de variados productos. También hay escuelas y centros educativos de toda índole, desde lo más humildes hasta una enorme universidad privada. Hay premios y jornadas académicas que llevan su nombre. El embajador peruano ha llevado flores a su tumba en la mezquita catedral de Córdoba. Se ha impreso papel moneda con una imagen suya apócrifa y hasta un equipo de fútbol de primera división lleva su nombre. Los comentarios reales, no la única, pero sí la más conocida de las obras del Inca Garcilaso, ha sido la obra más influyente en la creación de una imagen idealizada de los gobernantes incas y de la sociedad incaica en general. No hay peruano que no tenga en su mente la idea de que el pasado incaico fue la época dorada del Perú. Pero al mismo tiempo, ese pasado idealizado por el cual estamos listos a mostrar admiración todos los peruanos, ha servido para producir una imagen estática y nostálgica de los tiempos del Inca que no tiene continuidad en las comunidades indígenas andinas del Perú contemporáneo. Por el contrario, en la sociedad peruana es patente en todos los estratos sociales el racismo contra todo aquello que deje traslucir rasgos andinos. Naturalmente, la obra del Inca Garcilaso y los comentarios reales en particular ha sido y sigue siendo estudiada desde innumerables perspectivas. Hoy conocemos bastante bien su biografía, su desarrollo intelectual y sus aspiraciones personales. Las lecturas críticas de su obra han revelado las múltiples influencias clásicas y del Renacimiento así como un subtexto andino en su escritura. Hasta la colección de libros de su biblioteca particular ha sido recreada y presentada en una exhibición de hace muy poco en la Biblioteca Nacional de Madrid. Y sobre todo, sabemos que esa efectiva idealización de los Incas que fue el resultado de una admirable retórica que ocultó, tergiversó y manipuló informaciones en busca de una imagen que sirviera de sustento ideológico a un proyecto político donde los remanentes de la élite cusqueña de la cual venía él pudieran recuperar un papel dirigente en el virreinato del Perú. Tampoco es el momento ahora de profundizar en las interpretaciones que han dado lugar a los diferentes acercamientos a la obra de Garcilaso. Pero no tengo la menor duda de que, gracias a los innumerables estudios que se han venido realizando sobre su obra, la idea de Garcilaso como el personaje que sirve de metáfora a la identidad peruana, así como a su imagen de los Incas, se han venido resquebrajando en el imaginario nacional. Y hoy parece necesario, al invocar su nombre y su obra, pasar de inmediato a los matices y explicaciones que revelan las nuevas lecturas. Y me atrevería a decir que el uso de su nombre irá disminuyendo con el paso de los años y cuando se use no tendrá ya esa intención reivindicativa de lo peruano por excelencia. Y claro, a Pedro Cieza de León no le quedó otra que representar en el currículum escolar el papel del cronista español que exaltaba las hazañas de la conquista. Un papel que dicho sea de paso lo cumplió con creces el cronista oficial Antonio de Herrera con su historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar oceano. Una obra monumental. El hecho curioso es que la tercera parte de la crónica del Perú donde Cieza narra la conquista no tenía ni tiene todavía ediciones de fácil acceso para el público general ni mucho menos para el sistema educativo peruano. Así que si algún texto de Cieza aparecía en las lecciones de historia era material de la primera parte que como todos sabemos fue publicada por primera vez en 1553 y que ha sido el texto de Cieza más difundido desde entonces. Naturalmente no es esperable que a un autor con fama de haber escrito sobre la historia del Perú desde la perspectiva española se le hayan concedido muchos reconocimientos en el Perú republicano pero lo cierto es que nunca ni en los 25 años que viví en el Perú durante mi juventud ni en las visitas que hago todos los años he visto o escuchado que exista una plaza o un colegio o lo que sea que lleve el nombre de Cieza. Y debo decir que luego de haber estudiado su obra ese hecho no solo me extraña sino que me parece una oportunidad perdida porque la obra de Cieza ha contribuido al conocimiento del Perú en muchas maneras y porque al igual que con Felipe Guamán Poma de Ayala y con el Inca Garcilaso de la Vega hoy sabemos que una idea simplista de Cieza como representante de una visión imperialista española no corresponde a una lectura crítica de su crónica. Hay, sin embargo, una gran diferencia en el volumen de los estudios de investigación dedicados a Cieza y aquellos que se ocupan de las obras de Guamán Poma y el Inca Garcilaso. Tomando en cuenta los últimos 15 años sería fácil llenar varios estantes con las ediciones antologías monografías volúmenes editados e infinidad de artículos que estudian los textos de los autores andinos. Mientras que bastaría con los dedos de una mano para contar las publicaciones sobre el autor extremeño y los artículos difícilmente podrían llegar a la docena. Esta realidad nos dice en primer lugar que hay mucho trabajo pendiente en el estudio de la Crónica del Perú pero al mismo tiempo es una muestra clara en mi opinión de que se trata de una obra más compleja de lo que parece a primera vista. Lo más probable como han sugerido varios estudiosos es que la motivación inicial del texto de Cieza fuera a ser un itinerario de los descubrimientos y las fundaciones de las ciudades españolas en las expediciones de Jorge de Robledo en la zona de la hoy provincia de Popayán en Colombia. Pero es obvio que esta tarea pronto derivó en un proyecto más ambicioso donde la geografía y el mundo natural así como las culturas locales y sus pasados se convirtieron en el objeto de su relato. ¿Qué hizo que este hijo de la villa de Llerena diera ese salto que significaba pasar de ser un escriba al servicio de los intereses de un líder a servir a los intereses de su propia curiosidad intelectual? ¿Acaso nunca sabremos las razones profundas que alentaron esa determinación? Porque además de las razones y los tópicos del propio Cieza en su proemio y las que podamos ofrecer como un deseo de tener un testimonio de los acontecimientos que le tocó vivir y la conciencia de estar viviendo en un momento especial o la intuición de que iba recopilando observaciones que serían de gran utilidad tanto para él como para otros en el futuro? Lo cierto es que para completar su obra hacía falta un espíritu con inquietud y amor por el conocimiento acompañado de un intelecto formado desde muy joven en la tradición humanista y eso fue algo que llevó Cieza consigo desde Llerena. Por más de 15 años Pedro Cieza de León recorrió un amplio territorio que lo llevó desde el Caribe colombiano pasando por selvas cordilleras ríos y quebradas y alternando entre caminos por las montañas y por la costa llegó hasta lo que fue la frontera norte del Tahuantinsuyo el nombre con que los incas llamaban a su imperio y de allí siguiendo muchas veces caminos incaicos a recorrer gran parte de los dominios del Inca y en esta imagen que podemos ver proyectada tenemos un mapa de la parte norte oeste de Sudamérica en la cual podemos ver trazado un poco la trayectoria de Cieza con el nombre de diferentes lugares y los años en los cuales estuvo allí como ustedes pueden ver la cordillera de los Andes se ve como atraviesa todo el continente de norte a sur y como el viaje de Cieza comienza desde la costa hoy día de Colombia en Cartagena por esa Cartagena esa área y en las distintas partes se puede notar como hay puntos en la sierra y después más en la costa eso es muy importante porque nos muestra que el viaje de Cieza fue un viaje que primero que todo muestra los 15 años ¿no es cierto? el tiempo que pasó en todo eso pero que él se fue moviendo a muchos lugares y muchos de estos movimientos a esos lugares fue con el propósito explícito de ir a conocer el lugar personalmente y a dar testimonio de lo que veía es decir que es un viaje digamos escrupuloso y comprometido con ir pasando por los lugares haciendo el esfuerzo de viajar y conocer algunas de las veces siguiendo caminos ya hechos otras de las veces desviándose y entrando simplemente en desiertos o en selvas o montañas ¿verdad? pero en fin muestra nos da un poco un aspecto de la dimensión de su viaje ver el mapa el relato de estos viajes contado sobre todo en la primera parte pero que tiene sitio también en el resto de su obra no ha dejado indiferentes a sus lectores a través de los siglos historiadores del siglo 16 al 18 han utilizado la obra de Cieza a veces citándolo a veces no pero siempre con respeto como fuente autorizada en cientos de ocasiones tanto en su versión original como en sus traducciones a otros idiomas geógrafos arqueólogos y ecologistas contemporáneos también han valorado su obra y han dejado constancia de que en muchos casos las observaciones de Cieza constituyen las primeras descripciones y explicaciones por escrito que se conocen de fenómenos naturales de flora y fauna o restos arqueológicos a diferencia de otros textos en los que también se describe la naturaleza del nuevo mundo en la crónica del Perú las observaciones de elementos y fenómenos naturales y de las interacciones de las culturas indígenas con el medio ambiente están acompañadas de una reflexión crítica que busca entender valorar y dar sentido a la variedad de experiencias que tuvo y buscó enfrentarse durante sus viajes es esta actitud crítica y no un conocimiento de filosofía natural de la temprana edad moderna ya superado lo que hace que su texto tenga un valor duradero veamos como ejemplo como describe Cieza para un lector contemporáneo uno de los animales que llamó su atención y cito aquí un fragmento dice Cieza por los árboles que están junto a los ríos hay una que se llama iguana que parece serpiente para apropiarla remeda en gran manera a un lagarto grande de los de España salvo que tiene la cabeza mayor y más fiera y la cola más larga pero en el color y parecer no es ni más ni menos quitado el cuero y asadas o guisadas son tan buenas de comer como conejos y para mí más gustosas las hembras tienen muchos huevos de manera que es ella una buena comida y quien no la conoce huiría de ellas y antes les tendría temor y espanto de verlas que no deseo de comerlas no sé determinar si es carne o pescado ni ninguno lo acaba de entender porque vemos que se echa de los árboles al agua y se halla bien en ella y tampoco ninguna se halla tierra adentro donde no hay río no sólo sabemos ahora que la iguana era una de las comidas favoritas de Cieza también nos damos cuenta de su habilidad para transmitir la novedad del nuevo mundo al lector europeo y sus dudas hermenéuticas para clasificar esta especie desconocida en Europa no podemos olvidar sin embargo que muchas de estas oportunidades surgieron mientras Cieza era parte de la hueste conquistadora y en sus narraciones de esa experiencia el yerenense muestra a veces un lenguaje que es reconocible entre los relatos de conquista donde la épica lo aventurero el trasfondo novelesco el trasfondo de la novela de caballerías y la vena literaria salen a reducir consideremos el siguiente pasaje cito una mañana amanecieron en una pequeña colina que estaba encima de nuestro campamento más de mil quinientos indios que con sus acostumbrados gritos y vocerío nos insultaban lo cual visto por dos mancebos determinados y muy osados que uno tenía por nombre Diego González natural de Valverde y el otro no quiero nombrar tomada sus rodelas y espadas hicieron una notable hazaña que fue saliendo del campamento sin ser vistos por los españoles ni sentidos por los bárbaros dándose prisa con sus ligeros pies por debajo de una pequeña montaña fueron a dar al cerro donde los indios estaban haciendo grandes gestos y caminando hasta arriba llegaron hasta donde estaba la mayor cantidad de ellos llamando a grandes gritos en su ayuda al apóstol Santiago comenzaron a herir a los indios que espantados de ver tan gran bondad temerosos haciendo grandísimo ruido volvieron los cobardes las espaldas a los rostros valientes de los dos mozos los cuales viendo el paso libre y que los indios habían desamparado el cerro volvieron a su campamento donde fueron muy bien recibidos por el adelantado y de todos los cristianos no hace falta mucha imaginación para sospechar que si esa hace gala de humildad al no decir que el segundo mozo a quien no quiere nombrar es el mismo y como es fácil de comprobar la cita tiene varios elementos típicos de los relatos de la conquista la audacia temeraria de los jóvenes cuyos pies ligeros recuerdan epítetos homéricos la invocación al apóstol Santiago triunfo contundente del bien sobre el mal del cristianismo sobre el bárbaro la celebración en la que se le puede intuir la futura recompensa ya sea por su valor por sus servicios como secretario o por ambas cosas sabemos que Pedro Cieza de León recibió el premio que tanto buscaban muchos inmigrantes a Indias como él una encomienda en su caso las tierras que recibió formaban parte de la villa de Arma hoy en Caldas Colombia que podemos ver ahí ¿verdad? como ustedes pueden ver el terreno que se ve ahí es obviamente bastante apetecible sobre todo si tomamos en cuenta que para llegar a ese lugar si es había atravesado pues otros grandes montañas ¿verdad? había pasado por ciertas partes de los Andes de selvas mucho más tupidas pero ahí podemos ver un paisaje bastante acogedor con colinas es cierto cerros pero ¿verdad? Cieza habla muy bien de este sitio habla como que realmente es un sitio afortunado en el cual se siente que es posible establecerse quizá obviamente la historia hubiese cambiado mucho si se hubiese quedado ahí la encomienda estaba situada en uno más hermoso paisaje de suaves colinas y ríos el terreno contaba con flora y fauna era propicio para la agricultura y los ríos como el que se ve en la imagen afirmaba Cieza llevaban una gran cantidad de oro pero la vida de Cieza como vecino de arma no duró mucho y nuevos pelipros lo llevaron a nuevas experiencias y podemos agradecer al destino que así fuera pues de otra manera lo más probable es que nunca hubiera completado su obra el Pedro Cieza de León representante del imperialismo español se sostuvo con algunos pasajes de su texto en los que el cronista mostró su asombro y admiración por el esfuerzo que significó enfrentarse a un mundo desconocido para los europeos y así por ejemplo Cieza escribió cito y no me parece que debo pasar de aquí sin decir los males y trabajos que estos españoles y todos los demás padecieron el descubrimiento de estas indias porque yo tengo por muy cierto que ninguna nación ni gente que haya existido en el mundo ha pasado tantos cosa es muy digna de notar que en menos tiempo de 70 años se haya descubierto una navegación tan larga y una tierra tan grande y llena de tantas gentes descubriéndola por montañas muy ásperas y fragosas y por desiertos sin camino y haberlas conquistado y ganado y en ellas poblado de nuevo más de doscientas ciudades cierto los que estos los que esto han hecho son merecedores de gran loor y de perpetua fama mucho mayor que la que mi memoria se habrá imaginar ni mi flaca mano escribir sacado de contexto sacado del contexto de su obra este pasaje es que duda cabe una exaltación de la perspectiva española de la conquista pero ha sido un error difícil de erradicar la atribución asiesa de una perspectiva única y simplista de lo que significó el encuentro de culturas porque de la misma manera en que supo declarar su admiración por la gesta conquistadora también supo denunciar las consecuencias devastadoras de la conquista y la crueldad y codicia de aquellos mismos hombres con las poblaciones del nuevo mundo veamos un ejemplo cito y es de saber otra cosa que tengo para mí por muy cierto según han sido las guerras largas y las crueldades robos y tiranía que los españoles han hecho en estos indios que si los indios no estuvieran hechos a tan grande orden y concierto totalmente si hubieran todos consumido y acabado y es verdad que yo he visto pueblos y pueblos bien grandes y de una sola vez que cristianos españoles pasen por él quedar tal que no parecía sino que fuego lo había consumido uno de los motivos por lo que no hay tantos estudios de la obra de Cieza es porque muchos lectores estaban acostumbrados a perspectivas muy decantadas sobre los eventos generados por el encuentro de culturas la alabanza y justificación de la conquista con argumentos filosóficos económicos y religiosos como en las décadas de Herrera y Tordesillas y del otro lado la denuncia y condena basada en otros argumentos filosóficos económicos y religiosos que luego sirvieron a la creación de la leyenda negra como la brevísima relación de la destrucción de las indias del padre Bartolomé de las Casas y así Cieza de León que fue un conquistador fue ubicado del lado imperialista sin mucho problema por bastante tiempo con el paso de los años han surgido nuevas lecturas y hay incluso quien ha propuesto que Cieza de León pasó por un proceso de conversión ideológica y acabó vinculado al partido las Casista recordemos que en su testamento dejó provisto que una opción para sus manuscritos de la segunda y la tercera parte era que le fueran entregados al padre de las Casas y de la misma manera al leer las partes de la crónica que se ocupan de los conflictos entre conquistadores ha habido quien ve a Cieza simpatías con el bando de Francisco Pizarro mientras otros le atribuyen afilaciones almagristas es posible y probable que Pedro Cieza de León tuviera como cualquier persona ayer y hoy perspectivas con las cuales se sintiera más identificado pero tratar de adivinar lo que el cronista pensara y sintiera de todo lo que experimentó es algo imposible e inútil acaso solo vislumbrable en parte en su testamento si tenemos en cambio la gran obra que dejó y para mí lo más importante es comprobar que así como en sus observaciones del mundo natural su narración de la conquista incluye una muy presente reflexión crítica un esfuerzo por mirar los acontecimientos desde distintas perspectivas y poco temor al juzgar con criterios propios de una mente esclarecida y rectitud moral ¿fue el espíritu humanista de Pedro Cieza de León el que le permitió escribir una historia que ha recibido una multitudinaria aceptación de sus compañeros de disciplina? la educación de Cieza durante su juventud en la Llerena del siglo XVI debió sentar la base de los principios de la historia moderna para él pero la verdad es que Cieza sabía que no tenía ni la formación ni el talento retórico para proclamarse historiador a la par de los hombres de letras como López de Gómbora que contaron historias del nuevo mundo en páginas de refinado estilo renacentista mejor porque para compensar por esa falta de retórica Cieza se aferró a principios simples como escribir historia que sirviera de guía moral a las futuras generaciones que le permitieron desplegar esa mentalidad crítica que ha hecho de su crónica un texto duradero cuando apareció la primera parte de la crónica del Perú en 1553 Pedro Cieza de León no podía saber que sería recordado como cronista de Indias para entonces ya había asegurado una alianza matrimonial con el clan mercantil de Juan de Llerena en Sevilla y veía su futuro en el comercio y en los negocios un sector al que llevaba además de su dinero el enorme capital de conocimiento de las tierras americanas tanto de su pasado andino como del presente colonial que había vivido justo antes de volver a España y aquí podemos ver en la portada de la edición de 1553 en primer lugar que se trata de una edición de lujo es una edición que ojalá algún día pueda encontrar su casa aquí en Llerena ¿verdad? este es un formato que se conoce como un formato de folio ¿verdad? como ustedes ven además usa tinta a dos colores algo extraordinariamente caro en la época ¿verdad? y ahí se llama el mismo vecino de Sevilla puesto que se había establecido ya en la ciudad de Sevilla ¿verdad? esa edición si ustedes la consultan alguna vez yo yo he visto un par de ellas en diferentes bibliotecas por ejemplo en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos hay una ¿verdad? les aconsejaría a todos ustedes alguna vez tener la experiencia de ir a una de estas bibliotecas especiales y pedir el acceso a tener en sus manos aquella edición que tal vez sea uno de los libros que el propio Ciesa tuvo en sus manos ¿verdad? ustedes lo abren Ciesa tuvo un especial cuidado en su edición es magníficas las instrucciones que él da al impresor de Sevilla ¿verdad? él dice claramente le dice yo quiero que a la hora de imprimir este libro lo impriman con este tipo de letra y me interesa también que la tinta sea muy llena para que se note bien que se pueda leer bien letra grande y tinta fuerte ¿verdad? y además dice incluso no quiero que se toque nada nada si usted ve hasta ve identifica errores ortográficos me los deja como están ¿por qué? porque él quería ninguna intervención ¿verdad? él tenía una conciencia muy fuerte de autor de lo que significaba ser autor y un compromiso con su trabajo de manera que él era muy entonces crítico y reflexivo críticamente con su labor de historiador de la misma manera que digamos de autor y escritor de la misma manera que era con lo que escribía con la temática de sus libros entonces podemos ver esa misma calidad de persona extendiéndose sobre los múltiples aspectos puesto que si es había escrito en las partes no publicadas de su crónica la primera historia europea de la civilización inca una historia de la conquista y las crónicas de las guerras civiles que se dieron entre conquistadores convertidos en encomenderos y la corona española que son las otras partes como sabemos esta es la primera parte ¿verdad? existe una segunda parte que se quedó en manuscrito sobre la historia de los incas una tercera parte que se quedó en manuscrito sobre la conquista del Perú y una cuarta parte en tres tomos sobre diferentes guerras civiles entre encomenderos españoles en el Perú y entre encomenderos españoles y la corona española una manera de leer los escritos de Cieza sobre los incas y la historia del virreinato del Perú hasta 1551 en que regresó a España consiste en entender que nos presenta una reflexión sobre la forma de gobernar en esa lectura Cieza habría usado a los incas y su forma de gobierno como ejemplo de lo que podía y debía hacer la corona española debemos entenderlo como una reflexión de filosofía política basada en la versión de la historia incaica que él recogió de la élite cusqueña en la práctica por supuesto Cieza no dudaba de la necesidad de cristianizar al Perú y que la corona asumiera el poder político pero en su crónica los incas se presentan como gobernantes ideales a la manera de los personajes de los libros conocidos como espejo de príncipes en la literatura europea los incas fueron gobernantes ejemplares según Cieza porque crearon una civilización ordenada en la que los tributos eran exigidos y redistribuidos de una manera justa y la población no sufría ni tenía necesidades que no estuvieran satisfechas asimismo en la expansión de su imperio los incas implantaban su forma de gobierno justa sobre los pueblos que conquistaban Cieza insistió mucho en la forma metódica en que los incas aplicaron estos principios de imponer impuestos justos y distribuirlos en beneficio del bien común hasta el punto que presenta la siguiente anécdota cito a Cieza pues es cosa muy notoria y entendida que ningún pueblo de la sierra ni valle de los llanos dejó de pagar el tributo que les era impuesto y hubo una tal provincia cuyos naturales dijeron no tener con qué pagar el tributo el rey les mandó que cada persona de toda la provincia fuese obligada a dar cuatro meses durante cuatro un canuto algo grande lleno de piojos vivos lo cual era estrategia del inca para imponerles e instruirles en el saber tributar y contribuir y así sabemos que pagaron tributo de piojos algún tiempo hasta que habiéndoles mandado dar ganado procuraron de los criar y hacer ropas y buscar con qué tributar en el futuro cuando aquí dice ganado se refiere a ganado de los auquénidos andinos que producen la lana la idea es que todos en el imperio debían integrarse al sistema y que el pago de piojos era importante por su valor simbólico y educativo la reflexión de filosofía política sobre los impuestos y la redistribución de la riqueza que hacía Ciesa en su crónica coincidía con el momento de gran oportunidad para el futuro del virreinato el triunfo militar y las acciones llevadas a cabo por el enviado de la corona Pedro de la Gasca habían creado una estabilidad política que a su vez permitía retomar la exploración de los recursos naturales del Perú y nada podía generar más entusiasmo sobre un futuro prometedor que la riqueza que daban los metales preciosos y de entre todos los lugares que produjeron esa riqueza ninguno puede representar lo mejor que el cerro rico de la villa imperial de Potosí que desde mediados del siglo XVI en el momento en que Ciesa se encuentra en el Perú y durante un siglo fue la mina fue la mina de plata más grande del mundo y cuyo tesoro sirvió para sostener la economía española pagar los ejércitos de la corona y adornar las iglesias de España y ahí vemos este grabado que significativamente es el grabado más grande que aparece en la crónica de Ciesa donde hay aproximadamente unos 12 grabados varios de los cuales se repiten pero este podemos ver con toda claridad el cerro y el pueblo que se formó alrededor y el camino que sube hacia las minas para Ciesa de León la situación de bienestar social que habían alcanzado los incas en su imperio podía lograrse también en el nuevo orden colonial pero sólo sería posible si se implantaba de forma una forma de gobierno que evitara la corrupción fuera justo en sus impuestos y redistribuyera la riqueza que se producía de la explotación de los recursos naturales al mismo tiempo Ciesa no dejó de denunciar como había hecho en el caso de las crueldades del momento de la conquista los abusos y la explotación de la mano de obra indígena en las minas del Perú en su idea del futuro la población indígena cristianizada se integraría al proyecto de sociedad en la cual todos participaban y trabajaban por el bien común todo lo anterior nos muestra que la obra de Ciesa de León tiene una dimensión que se extiende tanto al presente que vivió al pasado que investigó como al futuro que quería para su patria la disciplina y el esfuerzo que están detrás de una obra de este alcance hacen que la imagen que el propio Ciesa dejó de sí mismo cuando acuñó la frase pues muchas veces cuando los otros soldados descansaban cansaba yo escribiendo sea acaso la mejor representación que pudo hacer de su persona y por tanto que la estatua que tiene en su villa natal Yerena sea un justo homenaje y aquí podemos ver la página en la que aparece esa frase si puedo encontrarla está aquí comienza aquí José Antonio Maraval explicó que a diferencia de la expectativa medieval que exigía al gobernante dos cosas justicia y paz el hombre del siglo XVI súbdito de un estado pedía mucho más cito pide un sistemático y voluntario fomento de la riqueza que haga prosperar a todos pide seguridad en sus bienes y en su persona comunicaciones con otras gentes no menos seguras y amplias mantenimiento de las leyes del orden jurídico fomento de la educación estimación y protección del arte del ornato de la belleza es decir de todo aquello que cree merecer el individuo por su valor moral y espiritual bienestar felicidad civil y temporal creo que esta definición puede servirnos debe servirnos para imaginarnos a Pedro a Pedro de Cieza de León un hombre con ideales modernos cuyo destino lo llevó al nuevo mundo y a vivir experiencias que pocas personas han tenido pero también un hombre al que esas experiencias no hicieron perder la cabeza ni las enseñanzas que recibió que recibió en su juventud sino que supo entenderlas e incorporarlas en un proyecto intelectual en un libro que no podemos llamar de otra manera que clásico pienso finalmente que para Yerena todo esto significa que se debe recordar a Pedro Cieza de León por el espíritu y reflexión crítica que mostró en el relato de sus conquistas aventuras e investigaciones y por la propuesta de un futuro próspero de bien común donde se respeta al prójimo aunque fuera distinto todos estos ideales con los que podemos identificarnos y a los que podemos aspirar todavía hoy 500 años después gracias aplausos ¿puedo responder a preguntas gracias a alguien? Bueno la gente ahora se ha de un punto de preguntas para todo a que se tenga alguna actitud o alguna cuestión que plantea la profesora profesor buenas tardes muchas gracias estamos hablando dijo usted que eran 30 años los que pasó por allí en el virreinato al menos 15 años 17 años y desde Cartagena hasta de acuerdo con el mapa que ha puesto usted desde Cartagena hasta Rica que hay como 4.000 kilómetros como las cosas sí más creo yo más de 4.000 es decir que fue un andarín sí 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 claro pudo hacer mucho de eso a caballo también va un poco más rápido pero sí en algunos sitios se detuvo más por ejemplo se detuvo más en Potosí sabemos que estuvo un tiempo ahí suficiente para no sólo describir la mina sino observar su funcionamiento y en otros sitios sólo pasó rápidamente creo que hay algo que no se ha hecho y yo que animaría quizá aquí a alguien en Yerena que haga que es diseñar exactamente esa ruta de Cieza porque este es un mapa sacado de una edición de una traducción al inglés de un esto porque realmente no hay un mapa así preciso que se dedique a estudiar todos los lugares que menciona Cieza y trace la ruta que hizo paso por paso y se puede hacer porque los datos están ahí pero requiere un trabajo minucioso de establecer esa ruta yo creo que sería magnífico por ejemplo tener en el museo de Yerena un mapa grande que describiera exactamente la ruta que se puede hacer ahora claro también se puede hacer con métodos más modernos y tener una cosa hecha con GPS incluso pero este ese mapa exacto de la ruta es algo que está por hacerse así que le agradezco la pregunta sí bueno pues enhorabuena lo primero porque me ha entusiasmado todo lo que le he oído pero yo quería dar un poco el capié en el tema yo que considero a Cieza de León como un superdotado en su primera época pues con la poca edad que se fue por 17 años el que dice que apenas tenía 13 cumplidos por el año de su obra pero bueno aclaro que con 13 años no era muy difícil que pudiera haber embarcado desde Sevilla entonces para mí es importantísimo el conocer sobre la formación tú has dicho antes que tiene una formación humanística evidentemente pero ¿cómo adquirió esa formación que ya tan temprana ya hace? tuvo que tener una capacidad increíble para poder desarrollar todos esos conocimientos y esa formación que había adquirido pues seguro que tenía Llerena en su juventud sí, sí, sí sin duda bueno yo creo que que la bueno probablemente como 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 si esa pertenecía a una era parte de una familia obviamente pudiente ¿no? en el contexto de Llerena una instrucción dentro de la familia luego quizá con tutores yo creo que eso exactamente de cómo o sea en qué consistió la educación podríamos quizá y sería interesante hacer una especulación de aquellos textos que hubiesen sido al menos la base de esa educación sin embargo es interesante al menos algunos estudios de historia muestran que aquellas personas que fueron secretarios como escribientes escribanos de los capitanes en varias exploraciones eran bastante jóvenes así que hay unos hay un par de estudios que muestran que la edad de 17 años no hubiese sido tan extraña para estar siendo como una especie de criado secretario de un líder en las conquistas pero creo que sí que exactamente cuál fue esa educación es algo que deberíamos reconstruir también mucho mejor y tener una propuesta de decir bueno fue podemos decir que en Llerena en tal época lo más probable es que llevó consigo este conocimiento y explicar por ejemplo cuánto tiempo estuvo practicante con algún escribano o algún pariente y qué es lo que fue que aprendió ahí si aprendió más en el tiempo que estuvo en Sevilla justo antes de salir cómo usó su tiempo si ya era una persona curiosa que intelectualmente quizá ese paso y esos meses por Sevilla antes de partir puesto que sabemos que en el caso de Cieza sucedió esta anécdota de mucha suerte en la cual debía embarcarse primero en un barco que salió para América y después tuvo una desgracia y entonces tuvo que esperar un tiempo para así bueno luego se embarcó y salió pero y ese tiempo si tenía una curiosidad también debió usarlo para digamos instruirse pero bueno es algo también que me gustaría que se respondiera de una mejor manera yo voy a aprovechar también para hacerte aprovechando ya un par de preguntas primero ¿qué le pudo mover a al joven Cieza de buena familia aquí una familia más o menos acomodada y con un futuro también acomodado de cierta manera con la educación que se le estaba dando ¿qué le pudo mover a irse a tan temprana edad a América con los peligros que se sabía y con la incertidumbre que había de poder incluso quedarse en el camino y luego lo que conocemos del papel y de en América de otros yerenenses otros paisanos y otras personas porque claro tampoco elegiría si se sabe por qué eligieron Cartagena como puerto de origen y los contactos que tuvo con otros yerenenses porque conocemos el contacto que tuvo con su primo que era el secretario de la Carta y que a Panamá también hizo otros viajes pero si conocemos más cosas sobre otros yerenenses o otros extremeños que tuvieran contacto con él en América bueno la razón que pudiera haberlo motivado yo creo que podemos ver dos fuerzas que digamos hubiesen influido en ello una sin duda que si esa como ha estudiado Luis Garraín es parte de un movimiento es parte de una inmigración de un grupo entonces ya el no ir no es que él se fue a la aventura solo se fue como parte de una inmigración que se movía y es muy probable que acompañando en el barco en el que fue iba un grupo de gente de Yenena entonces aunque él no lo menciona especialmente y no dice yo estoy aquí con fulanito de tal o sutanito de tal lo más probable es que así fuera y entonces eso es algo que explica un poco mejor el irse pero también no debemos despreciar de ninguna manera el papel que jugó la ilusión que generaba el nuevo mundo la oportunidad de aventura de hacerse rico con la posibilidad de encontrar riquezas oro cuando viaja Ciesa ya se había encontrado el imperio azteca ya se tenían noticias de la conquista del imperio inca el propio Ciesa vio parte del tesoro del Perú en Sevilla entonces tenemos que pensar en la ilusión que eso generaba de hecho en la época existían personas que funcionaban como especie de reclutadores iban a buscar a pueblos iban y decían sobre las oportunidades de juntar gente para ir para ir a América entonces pues esas dos fuerzas debieron ser suficiente motivación en el caso de Ciesa para ir sí tenemos que pensar que pues Hernán Cortés era extremeño Francisco Pizarro era extremeño y ellos fueron como parte de su con otros extremeños entonces pues el grupo extremeño de la posibilidad de tener conocidos y parientes de Ciesa debió ser enorme en algunas partes podemos nosotros cuando cita ciertos nombres a veces cita el lugar de donde vienen a veces no recuerdan en ese pasaje que dice Diego González creo de Valverde es Valverde por aquí Valverde por aquí entonces sabemos entonces menciona otras veces de otros lugares y ahí estamos en una acumulación en realidad esa es la imagen correcta creo yo la de un Ciesa rodeado de gente en la cual o conocía o conocía de segunda mano etcétera y que constituían un soporte las redes aparte de los estudios que ha hecho Luis Garraín el estudio de inmigración extremeña América ha sido estudiado también hay un libro clásico que es de una autora Ida Altman que se llama Extremadura y América algo así es muy bueno ¿Alguna cuestión más? Bueno ¿Podría que irme a pedir? No, ahí dirá ¿Me permite preguntarle si de alguna manera los contactos que tuvo con el padre de la casa se sirvió en algún momento determinado de esas crónicas tan objetivas que era también Ciesa al respecto de la brevísima destrucción y tal reconociendo objetivamente la persecución un poco los momentos más vandales de la conquista? Sí hay varios cronistas que se sirven de la obra de Ciesa tanto la obra publicada como de la no publicada por ejemplo para dar una respuesta un poquito más completa Antonio de Herrera que el cronista oficial que tuvo los manuscritos en sus manos cita a Ciesa incluso de manera literal y diciendo esto es de Ciesa de León el inca Garcilaso dice que el capítulo 38 de la crónica del Perú es el resumen de toda su obra bien lo poderoso que dice y lo cita completo y otra cosa que en el caso de las casas para responder específicamente las casas también cita a Ciesa un poco de diferentes maneras él prefiere citar en el caso de textos que hablan de las crueldades y cosas así a personas que él conocía bastante bien y de la zona de Centroamérica la brevísima habla de muchas porque él coge en la brevísima casos concretos él quiere testimonios concretos de conquistadores que él conoce y que estaban ahí y que habían visto que habían hecho declaraciones oficiales Honduras Guatemala esa zona pero también cita a Ciesa en la apologética no en la brevísima cita en la apologética por ejemplo interesante hablando del Cusco porque sabe que Ciesa ha pasado mucho tiempo en el Cusco entonces hay varias citas en este momento recuerdo una cita de las casas del Cusco es muy interesante las casas bueno Herrera por ejemplo cuando cita a Ciesa lo cita y cambia un poquito o agrega un poquito y entonces en la cita hace parecer como si la cita de Ciesa ensalzara mucho más a los conquistadores y los indígenas fueran más bárbaros o sea que manipula la cita de Ciesa las casas cita a Ciesa y también lo manipula un poquito pero digamos la manipulación es muy interesante porque es como trata de darle un aspecto un poco más digamos más prístino al Cusco como un lugar muy especial en la cita que coge de Ciesa al Cusco es una pequeña unos pequeños cambios unos cuantos adjetivos que cambia pero es pero es también en todo caso sí por la respuesta sí las casas pues tenía mucho interés pero yo creo que Ciesa debe ser uno de los cronistas más citados en la cronística de Indias prácticamente es imposible encontrar un texto después de la publicación de 1553 que se escriba sobre las crónicas de Indias que no lo cite tiene que ver también con que el hecho la crónica de Ciesa de 1553 fue un éxito editorial bueno él hizo publicar 1050 copias las envió a libreros por todo España las envió a América al año siguiente se hizo una dos ediciones de la misma crónica pero en versión popular digamos más libritos más chiquitos letras más pequeñas etcétera y al año siguiente se tradujo al italiano y entonces después comenzaron a haber extractos tenemos que pensar que una vez que la obra entra en ciertas páginas o no partes o gran parte traducida a latín se vuelve digamos alcanza toda Europa en la época a mí me gustaría preguntarte sobre el estilo literario de Ciesa porque he oído trabajo en el que dicen que fue pobre fue idiocre en ese estilo comparado con otros crónicos me gustaría saber tu opinión bueno el propio Ciesa lo dice en su proemio dice que yo soy falto de retórico o sea en la época un historiador era una persona con una formación retórica y con una formación digamos académica intelectual sofisticada había seguido toda una formación o era un clérigo o había estudiado derecho si Ciesa no había estudiado nada de eso tenía una formación con la que tenía con la que se fue de Yerena entonces para él era difícil decir soy historiador tengo el derecho de ser historiador no dominaba esa retórica es muy fácil comparar unas páginas de López de Gómora Herrera y Tornecilla sí con Ciesa y darse cuenta que no es lo mismo esos autores pues hacen un manejo o con el propio Garcilaso Lavega un manejo de lenguaje exquisito ¿verdad? el lenguaje de Ciesa no es así pero al mismo tiempo el lenguaje de Ciesa es muy claro sencillo ¿verdad? y por los ejemplos que yo he visto y les he leído creo que pueden ver que se entiende perfectamente ¿no? entonces él él es consciente de lo que no es y consciente como es de lo que no es trata de contraponer a esa falta un estilo que él llama llano ¿no? pero no debemos entender pobre simplemente simple ¿no? accesible porque porque él de alguna manera se siente comprometido con la idea de transmitir hechos de una forma verdadera él está más comprometido con las ideas de cómo debe ser la historia que con la retórica formal de la historia ha dicho usted que ha sido muy citado pero yo tengo el punto que también ha sido incluso suplantado ¿no? es decir que ha habido quien se ha querido abrogar la autoría de algunos de sus escritos que no habían sido publicados todavía las partes no sé si las dos las de esos cuatro o sí o sea en la época la práctica de copiar era muy común copiar y apropiarse de textos de otros no no estaban los estándares de la academia contemporánea ¿no? ahora hay otros muchos que sí citan a sus fuentes muchas veces el hecho de citar a la fuente venía porque lo que yo estaba construyendo en mi texto era algo que podía ser controversial por ejemplo si yo acusaba a alguien de haber hecho algo este no se comportó bien de una manera yo cito a otro porque entonces esa acusación puede ir a la corte ¿verdad? los conquistadores muchas veces sustentaban sus pedidos en los documentos conocidos como probanzas de méritos y servicios basados en textos porque si no era la palabra de él yo fui un gran conquistador ahora vuelvo reclamando a la corona que me dé algo por ese servicio pero si yo podía presentar un texto bien aquellos textos históricos en los cuales podían estar implicados en un futuro de discusiones legales es más probable encontrarlas pero pero si si eso es utilizado por alguien que le interesa contar sobre viajes y le interese simplemente una descripción más exótica o lo que fuera o la descripción de los pueblos indígenas pues ¿para qué citarlo? simplemente me copio cuatro o cinco capítulos enteros y ya está los cambio un poquito no le pongo mis propios intereses y bueno ahí queda después claro el otro problema al que usted podría estar refiriéndose es el problema de atribución es decir gente que al verse en pedazos de los manuscritos o manuscritos en los cuales no necesariamente se identificó que fueran de Cieza los haya atribuido a otro cronista que como la historia de esos manuscritos pues desde que Cieza los dejó encargados sus albaceas hasta que se comenzaron a aparecer en presos partes de ellos en el siglo XIX uff pasó mucho tiempo y dieron muchas vueltas bueno una última cuestión a ver en el momento una última cosa eso lo ha apuntado mi compañero Francisco esos textos se se podían llegar a utilizar en caso de pleito como como base argumental si si los usó por ejemplo se acusó el texto de Antonio Herrera y Torrecillas las el título largo que dije también conocido como décadas que tiene un montón de información fue usado digamos a favor y en contra es decir si alguien leía ahí algo que no le favorecía pues podía establecer un pleito y a su vez esos textos y la conciencia de que eso sí era tan importante que por eso cieza cuando deja sus manuscritos de la cuarta parte en la cual se hablaba de las guerras entre los ecomenderos él dijo en su testamento que ese manuscrito debía ponerse en un escritorio comprarse candados cerrarse todo y entregarse a un monasterio y dejarse ahí por 15 años sin abrir porque podía traer problemas justamente en lo que se refiere a gente que se sintiera mal representada poco representada o lo que fuera entonces a él estaba más interesado en la historia no quería de alguna manera que su texto fuera aprovechado o mal entendido en esos momentos que eran todavía muy presentes muchos de los encomenderos a los cuales él se refiere tenían probablemente todavía pleitos pendientes o presentes en los en ese momento ¿Ustedes dirán? Es muy interesante pero yo me he hecho escuchar al profesor son muchas las cuestiones yo lo que sí les invito a que aquel que no lo haya hecho lea la obra de Cieza porque en realidad va a descubrir a una América que no conocemos y es sorprendente lo que los españoles vieron allí vivieron y de hecho cuando llegó a Colombia en Colombia había una costumbre bárbara muy bárbara que era el canibalismo entre muchos pueblos y muchas tribus de la selva y eso lo escandalizó lo consideraba un pecado enorme lógicamente y además lo consideraba como acción propia del demonio que influía en los indios pero al final después de escuchar oír tu conferencia realmente a cierta no se lo comieron los indios y me explico en el sentido de que la cultura inca finalmente se acovedó en cierta manera entre comillas de su alma y le hizo escribir esa segunda parte donde él incluso hace durante loa de cómo era la forma del gobierno de la élite inca y demás de cierta manera al final se lo comieron no me gusta me gusta la metáfora bueno si es así menciona por supuesto el canibalismo menciona el pecado nefando la homosexualidad pero al mismo tiempo yo creo que si esa que condena esto desde su perspectiva cristiana es un cronista que esa reflexión crítica a la que me he referido antes es muy bueno en tratar de buscar la lógica interna de esas comunidades para explicar por qué se daban esas situaciones entonces en ese sentido es lo que lo hace durar es lo que lo convierte en un clásico no ser una persona que simplemente critica y dice esto es pecado esto no es cristiano pero que en sus reflexiones en su forma de presentar los hechos está buscando cuál es la lógica de esto por qué se da ¿verdad? entonces en el caso de los incas es muy interesante yo creo que en cierta medida sí efectivamente los incas le vendieron a Cieza una representación de sí mismos o al menos Cieza compró como se diría quizás estoy traduciendo un poco del inglés la versión de la élite cusqueña donde los incas se representaban a sí mismos como civilizadores también ¿no es cierto? como gobernantes perfectos que obviamente aquellos pueblos que los incas conquistaron como los chancas o los chimús ¿verdad? no pensarían lo mismo ¿verdad? obvio pero bueno Cieza también es cuando digamos tiene algunos momentos en los que quizás duda o por lo menos pone en cuestión es interesante un pasaje donde habla de cómo el relato oral incaico la tradición oral incaica podía manipular la historia podía obviar quizás a algún inca o levantar a unos y poner por debajo a otros y entonces esa conciencia también de que los propios incas podían manipular ¿no? es cierto ahora el gran idealizador de esa imagen de los incas fue Garcilaso y la Vega entonces Garcilaso como he mencionado antes adora a Cieza ¿no es cierto? porque es de manera la justificación porque si Garcilaso lo dice él siendo mestizo y siendo parte un poco de la herencia incaica no tiene tanto valor que si dice yo solamente estoy diciendo lo que dice Cieza de León miren acá ¿no es cierto? lo dice Cieza de León yo como dijo él al principio típico de el Incarga de Silaso yo solamente hago un comento y glosa de lo que dicen los demás cronistas españoles ¿no? ahora claro en la interpretación moderna del imperio incaico que se han hecho a partir de esas representaciones ¿no? ha dependido del tiempo y sigue siendo ¿no? el imperio incaico se sigue interpretando ¿no? en los años 60 Bodin un historiador francés habló del imperio socialista de los incas ¿no? porque justamente esta descripción de la búsqueda del bienestar social etc. había sido ¿no? pero alguien como Mario Vargas Llosa ¿verdad? hablando de Garcilaso lo critica porque esa imagen de los incas pues le da a él la idea de una sociedad que reprimía la libertad individual que está dentro de su digamos de su ideario político entonces las interpretaciones de la sociedad incaica continúan y seguirán continuando ¿pero se conocieron ellos? ¿quién? Garcilaso ¿el inca Garcilaso? no no es que yo no tengo claro las fechas de cada uno ¿quién era mayor? bueno Garcilaso Garcilaso o sea porque si esa nace pues en mil si estamos celebrando su 500 aniversario de su nacimiento en 1518 ¿no? entonces el inca nace a finales de mil quinientos y tantos o sea ochenta y tantos no tengo la fecha ahora no mediados por lo menos entonces ellos además el inca vive en el Perú en el Cusco sus primeros 20 años nada más y de ahí emigra a España y no vuelve nunca más y en realidad el inca vive ustedes saben en Córdoba ¿no? todavía existe la casa del inca en Montilla en la ciudad de Montilla en Córdoba a las afueras de Córdoba si ustedes van ahí existe la casa del inca donde el inca vivió sus últimos años y es ahora una 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 casa museo un centro cultural ¿no? ¿no era clérigo? no era clérigo se hizo digamos religioso pero no llegó a hacer los votos para ser realmente clérigo sería fantástico si en Yelena tuvieras una casa de Cieza de León si pudiésemos encontrar donde vivió y poder convertir un lugar en una casa museo de Cieza de León sería fantástico sería quizá la mejor manera de hacerlo me preguntaba si toda la obra escrita se conserva o hay parte que se ha perdido no se conserva toda la obra a veces hay confusión porque algunos autores se refieren a Cieza diciendo esto escribe Cieza en las fundaciones de no sé qué o en el libro de la demarcación y si podemos ver el slide donde aparece la carátula de la publicación de 1553 lo que pasa es que los títulos de la época son títulos muy largos entonces ahí por ejemplo hay primera parte de la crónica del Perú que trata de la demarcación de las provincias y descripción de ellas etcétera y las fundaciones de las ciudades etcétera entonces muchas veces cuando autores citan a Cieza lo citan un poco acordándose del libro de las fundaciones otras personas han leído y dicen el libro de las fundaciones cuál es ese libro de Cieza debe ser uno que se ha perdido entonces hay ahí un poco de confusión de por qué de dónde viene ahora lo interesante es que en Cieza sí en la cuarta parte que dejó como yo dije en ese monasterio él dijo que si alguien quería continuar su obra que a él le parecía bien o sea seguir la historia de lo que pasó después con tal de que no le tocaran ni una coma de lo que él ya había escrito muy bien muy interesante muchas gracias muchas gracias un gran placer de estar aquí muchas gracias